¿Qué gente? ¿Por allá? Espero que estén bien todos. Aquí estamos reunidos con la pastoral de Río Jiménez y la de Guasimo. Vamos a ver qué están haciendo estos mares, ¿verdad? ¿Qué gente? ¡Salud en la cámara! ¿Qué gente? ¿Qué hacen? Estamos planeando ir a la actividad de línea. Uy, mares, qué chiva. ¿Y cuándo es? Es el domingo 21 de febrero. Domingo 22. Mares, ¿y dónde es? En la Iglesia Católica Siquirres. Iglesia Católica Siquirres. Espero que veamos todos, ¿verdad? Mares, ¿y a qué hora es eso? Es a las 8 de la mañana. Uy, mares, hay que madrugar. Ya, para estar ahí, ¿verdad? A dormir tempranito todos. Ya, sí, yo me apunto. Yo me apunto, niña. ¡Ay, nos vemos!